Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fremi Llegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, hoy vamos a ir hasta Monterrey al acuario de nuestro amigo Zurita. Zurita Man es el logo de nuestro amigo Zurita. Y él se dedica principalmente a vender plantas, a vender guppies, a vender vetas, a vender flowers, algunos cíclidos medio diferentes. También tiene gambas. Y el próximo viernes va a estar con nosotros en vivo en el canal, para que nos platique, nos enseñe, nos cuente sus historias de importar estos animales, de llevarlos a Monterrey, de venderlos en Monterrey, de pelearse con las temperaturas que está viviendo en esta temporada y en frío, hace mucho frío. Entonces eso es un reto también extra allá en la zona de Monterrey, la Sultana del Norte, como dicen. Pero vean, tiene plantas de varios tipos. Él sabe las plantas, yo no tengo tanta idea, pero él sabe un poquito más que yo de plantas, o muchísimo más que yo. Entonces también podemos preguntarle de plantas y de acuarios plantados. Se ve bonito, se ve más natural, pero se ve bonito. Y bueno, este también está plantadillo y con guppies. Como ven, tiene varios acuarios. Es un negocio que es en línea, creo. No es tan abierto a público, pero él vende en línea. Los lleva a Monterrey y de ahí los comercializa. Vienen los guppies. Los guppies de línea. Alcanzo a ver Black Photon, Black Photon, más bien. Y veo algunos amarillitos y veo algunos rojos. No alcanzo a ver cuáles especies son exactamente o cuáles variedades, porque especies todas son iguales. Todos son guppies. Pero hay diferentes variedades. Hay tetras neones negros. Y andan los guppies ahí arriba. Las hembras también hay. Entonces, cosa de que si están en Monterrey o quieren pedirle a alguno animal, pues nos contacten y ya los ponemos en contacto. Y si no, el viernes va a estar ahí en el canal. Y nos va a dar sus datos de contacto para que lo puedan localizar. Puedan buscar los peces que él tiene y que les puedan ser útiles. También les decía que tiene gambas. Tiene algunas gambitas. Aquí hay unas rojas. Ahí hay gambas rojas. Y también están en venta. Todo eso está en venta. Aquí todo está en venta. Y tiene por ahí unas azules. Vamos a ver. Azules negras. No sé qué son. Parecieron negras, ¿no? Pero luego son azul oscuro. Yo tengo unas azules. Se ven como azul oscuro como estas. Creo que son neocaridinas. Pero igual, o sea, ya que nos platique si tiene neocaridinas, cuánto cuestan, cómo las comercializa, etcétera, etcétera. Pero está bonito este acuario también. Tiene sus plantas, tiene sus gambas. No es tan grande. Y ahí andan los animalillos tranquilamente. Las gambas es mejor no tenerlas en tan grandes acuarios porque se van a perder. Son muy chiquitas y se desaparecen en los acuarios. Entonces, en acuarios un poco más pequeños, es más fácil que las podamos ver y que las podamos lucir un poquitín más, ¿no? Y los acuarios chiquitos, pues, son así más fáciles de poner y todo. Vamos a dejar que él nos enseñe qué más tienen. Porque tienen muchos acuarios. Vamos, acabamos de adquirir unos quetzales. Bueno, a ver, estos no son tigrán, ¿de? Estos son mecánicos, son de México. Son cuatro quetzales. Los medianos. A ver, este trae más color. Entonces, los acabamos de dejar que estén estresados. También tenemos un tie para el elvíjiter. Tenemos un flower tie. Un flower tie. Para que se ponga el helado. Estos son los que tenemos cuatro. Vamos a ver si llegan a esta etapa adulta. Este trae más color. Entonces, unos cuatitos que sale. No sé más o menos qué medida sean. Yo creo que unos 12 centímetros. 15 centímetros. No sé más o menos de todo. No sé yo, no sé cuánto tenga, todavía falta crecer, acuérdate de los cristales, crecen hasta 35 centímetros, unas mojarrotas, llama la atención en la cámara, no sé si busque pelea o busque ir cortejando, o no sé. La atención en la cámara se está montada. Acá hay otro acuario grande con cíclidos grandes, son americanos, fíjense, los quetzales, son mexicanos inclusive, como él dijo, son locales, son cíclidos local y crecen bien bonitos y bien grandes, pero bueno, a mucha gente no le gustan los cíclidos americanos y hay otros que son fanáticos de los cíclidos americanos, aquí hay para el que quiera. Son peces raros los que tiene aquí, él normalmente tiene peces poco comunes, bueno, los guppies son muy comunes, los betes son comunes y las gambas también, pero en cíclidos están los flower, están algunas, estos son americanos, son cíclidos americanos que no son tan comunes ver y sí, son peceras grandes porque estos animalitos crecen bastante, como él dijo, hasta 35 centímetros crecen los quetzales, sí pueden ser animales muy llamativos. A los cíclidos americanos les llaman viejas, y este es un vieja, sinspila, el quetzal, ¿vieron ese cómo se veía de adulto en la foto que puse? Se ven muy bien, ¿no? Estos todos ya están recién llegados, medio estresados, no tan coloridos, pero se van a poner muy, muy bonitos. Lo malo del ciclo americano es eso que decíamos hace rato, el tamaño, ¿no? Están acuarios bien grandes, acuarios con mucho espacio, son peces que viven pues en los ríos, en los lagos, entonces necesitan espacios grandes y son un poquito agresivos. Pero acá tiene otro, estos son unos híbridos, de vieja argentea, no me acuerdo con qué están hibridizados, no sé si con flowers, porque pareciera, ¿no? Tienen la carilla más roja y como la jiva más importante, aunque están chicos, miren los que bonitos están. Ya para que nos platique luego Churita exactamente qué especie es y qué va a hacer con ellos, porque me dijo que los intentaría criar. Se ven muy bonitos. También por ahí me los había ofrecido y pues había, era otra opción tenerlos, pero voy a intentar ahorita con los flowers primero, a ver si de plano se nos dan. O ya, digo, eso no se puede y nos dedicamos a otra cosa. Pero, estos son algunos de los peces que tiene nuestro amigo Churita y que esperamos ver, vamos a quedar con él el próximo viernes. Si tienen tiempo, métanse al en vivo y lo veremos ahí. Y por último, pues aquí tiene también algunos flowers, los tiene disponibles. Este está muy panzón, ¿no? Él decía que él es el panzón, es decir, se pone gordo cada vez que come. Acá hay otro más bonito, no tan panzón. Están muy cabezones estos flowers. Y acá hay otro más cabezón todavía. Y este todavía más cabezón. Se ve bonito este. Se ve muy bonito. Pues bueno, este es un pez raro. No sé si voy a conseguir unos tan cabezones para mi proyecto. Pero, pues ese es el flowerhorn. Con sus rayas. Y se pone cabeza de la flor, está en la cabeza del pez. Raya lateral. Y luego, pues esta está en la cabeza. Y entonces, por que forza mi esp Hej.